...de alarma. En este sentido hemos mandado, como he dicho antes, un millón y medio de productos de protección individual estos últimos tres días, hoy mismo seguimos mandando. Y nosotros estamos trabajando, a pesar de algunas informaciones que pueden haber aparecido, en coordinación y en estrecha colaboración con todas las comunidades autónomas. Para ambos, en orden a sus competencias, ¿en qué sentido irán las nuevas órdenes para residencias de ancianos que están preparando? ¿Es injusta? ¿A qué responde? El virus lo vamos a vencer unidos. Yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión pública con ningún responsable político. Estoy enfocado 100% como conjunto del Gobierno a vencer al virus. Esta es nuestra tarea, insisto, a la que nos convocó el presidente del Gobierno y para la que nos hemos dotado de un instrumento que nunca se había usado en democracia, como es el decreto del estado de alarma. Nosotros hemos mandado hoy mismo a Madrid 324.000 mascarillas, hemos mandado a Andalucía 245.000 mascarillas, hemos mandado mascarillas a todas las comunidades autónomas conforme nos han ido pidiendo. Y no hay requisación ni hay impedimento en aduanas. Simplemente las fuerzas de seguridad, cuando detectan casos por redes sociales de abuso de precio o de tráfico ilícito de ese tipo de productos, actúan como es su deber y como les hemos pedido más que hagan para poner a disposición de quien lo necesita. Para el vicepresidente.